todo un poco y ustedes son fuerza, pero de Tijuana que quede, que quede hay uno de Tijuana como vivieron hoy a la noche en este festival como los festivales, porque ya subieron, ¿cierto? si, claro, venimos bajando al escenario super contentos, emocionados, el ambiente, la vibra de la gente, igual un momento ya viene preparado con el show hoy y especialmente para todo el público que vino esta noche acá, bueno, van a cantar muchas mujeres diferentes tipos de género pero a quien querían ver ustedes personalmente bueno, en lo especial yo pienso que a todos, porque a muy pocos me ha tocado mirar en vivo, entonces igualmente conocerlo en persona, entonces aquí yo creo que es el momento adecuado para conocernos como colegas, ¿no? y felices de estar con todos ellos compartiendo escenario muchachos, han hecho varios corridos que les han funcionado muy bien, ahora con este movimiento de los corridos verdes ¿ustedes piensan también dejarle a ellos, les late, les gusta este que se abre abiertamente de la marihuana ¿no les gusta? bueno, se respeta el tema, ¿no? igualmente hay temas que nosotros lo mencionamos, este ya que ahorita aquí en California y varios estadios de Estados Unidos pues ya es totalmente legal entonces, es algo que está en el momento entonces hay que vivir el momento nosotros nos sentimos jóvenes todavía como agrupación entonces tratamos de convivir con los jóvenes y con lo que se está yendo al ambiente pero igual no es de jóvenes también es de adultos entonces les compartimos también los temas que les gustan las historias ¿no? que viene siendo del cannabis ¿alguien de ustedes fuma marihuana? no, para nada pero si lo tratamos, ¿no? ¿pero lo hacen porque vende o lo hacen en concientización? o sea, ¿saben lo que significa cantar sobre esto? oh, sí, claro, claro, claro este... como le vuelvo a mencionar es algo que está de moda igualmente uno vende imagen uno vende canciones nosotros no lo manejamos por ese lado pero sí manejamos las canciones, ¿no? ¿ustedes que son de Tijuana ¿les ha pasado lo de zucanes que no los dejan cantar ciertos temas? hasta la fecha ahorita no, bendito Dios esperemos que nunca chicos, viene la fecha de Halloween ahora sí, ustedes son una influencia para los jóvenes y Halloween es una temporada pues lista para rockear y salir de fiesta ¿alguna fecha que se ve por ahí? oh, sí, pues en especial mi cumpleaños, ¿no? que a ver si lo festejamos y salimos a la idea ¿cuándo es tu cumpleaños? ya, ya muy pronto ahora es el Día de las Brujas el año pasado estuvieron en una noche los Latin Grammys en una fiesta privada estarán por allá este año si Dios nos presta vida y la gente nos lo pide vamos a entrar con mucho cariño claro que sí nosotros estamos dispuestos con la misma intensidad con la misma fuerza como lo dice el nombre, ¿no? este, siempre con la misma actitud que yo, así nos manejamos yo creo que siempre tenemos muy buena virba a todos los muchachos siempre contentos de entregar el trabajo y ante todo estar con ustedes, ¿no? con todos los medios y el público gracias muchachos muchas gracias bendiciones para todos ánimo con los medios ¡Gracias por ver!